En el cierre del Tianguis Turístico 2022 en Acapulco, Guerrero, la Ciudad de México recibió la estafeta para ser la próxima sede de este magnoevento, a celebrarse el siguiente año, del 20 de abril al 3 de mayo, así lo dio a conocer el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez. No me resta más que felicitar al gobierno de la Ciudad de México por convertirse en la nueva sede de la 47ª edición del Tianguis Turístico Ciudad de México 2023, teniendo en Claudia Sheinbaum a una indiscutible aliada del turismo y una garantía para que este magnoevento sea inolvidable. Además, quiero agradecer una vez más a la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado, y a su maravilloso equipo de colaboradores por todas las atenciones, la coordinación brindada para el éxito de este Tianguis Turístico. Además, retomando el próximo Tianguis en la Ciudad de México, marcará un hito en la historia de todas las ediciones de esta gran fiesta, la más importante de América Latina y ya una de las importantes del mundo. Viva el Tianguis Turístico, viva Guerrero, viva la Ciudad de México, viva nuestro país, adelante con el turismo. En su discurso en el cambio de esta feta, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, mencionó que la Ciudad MX representa a la gran mayoría de los mexicanos, pues es el único lugar del país donde se concentran las culturas de todas las regiones de la República y por ello se prevé que el siguiente Tianguis Turístico sea un éxito rotundo. La Ciudad de México nos representa a todos y a todas las mexicanas, por ser la capital del país y porque históricamente se fue poblando por la migración de personas de todos los estados de la República. En muchas esquinas y rincones hay un pedacito de todo el país y la ciudad también recibió migraciones de muy diversos lugares del mundo. Así que es una ciudad diversa en todos los sentidos y que en una enorme riqueza cultural, histórica y es además una ciudad cosmopolita. La ciudad es un destino turístico por excelencia. Ahí podemos encontrar la pirámide circular de Cuycuilco y sitios arqueológicos de los mexicas como el Templo Mayor, el Templo de Jécatl y el recién develado Huayzón Pantli, donde se encuentran cráneos de ofrendas de la gran Tenochtitlán. La bella ciudad colonial del centro histórico, Coyoacán, Tlalpan y joyas posteriores como el Castillo de Chapultepec, Bellas Artes, Reforma, El Ángel de la Independencia, La Diana Cazadora, la expresión de los muralistas que se suman a los cientos y cientos de museos que ofrece la Ciudad de México y además con la cuarta sección del Bosque de Chapultepec que hoy exista, los 11 nuevos parques y los dos nuevos sistemas de transporte teleférico. Por su parte, la gobernadora del Estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció el respaldo del gobierno federal para que se realizara este magno evento en dicha entidad y deseó que para el siguiente año en la Ciudad de México también se logre romper los récords en materia turística como se logró este año. Hoy, gracias al apoyo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien también le mandamos un fuerte aplauso desde acá, desde Guerrero, desde Acapulco, tenemos una edición más del Tianguis que viene a apuntalar la industria turística de Guerrero y de México. Una edición que cerró con más de mil setecientos compradores inscritos, más de mil empresas nacionales e internacionales, la participación de cuarenta y siete países y el establecimiento al día de ayer de sesenta y cinco mil setecientas cincuenta y dos citas de negocios. Nos quedamos con la satisfacción de que la próxima edición dos mil veintitrés se va a realizar un destino que condensa todas las posibilidades que tiene México para ofrecer, que resume la cultura de nuestro país en sus barrios construidos a partir de las costumbres y tradiciones de todas las personas que llegaron a esa hermosa ciudad. Cabe mencionar que el Tianguis Turístico 2023 de la Ciudad de México será la primera vez que se realiza en dicha sede anunciaron las autoridades presentes en el cambio de esta feta que se llevó a cabo en la ciudad de Acapulco, Guerrero. Informó para Noti13, Ulises Hurtado.